Yo me llamo Alcia Costa Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno, te digo Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y pilló un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures, es que quiero Con el pilo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme en la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre y obsesión Mozo Sírveme en la copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor Sírveme en la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre y obsesión Mozo Sírveme en la copa rota Quiero sangrar Gota a gota El veneno De su amor Que gana señoras y señores El señor Alcia Costa Qué gusto conocerlo El público está encantado Quiere otra canción Señores del jurado Felicitaciones don Alcia Costa Buen trabajo Hay que revisar un poco Solamente La colocación de la voz Que tiene Alcia Costa Porque sobre todo En las notas Más largas y más altas Mozo Esa La está sacando Más con garganta Que con impostación ¿No? Hay una diferencia entre Eso es lo que está faltando Que tiene Alcia Costa Y no está aquí todavía Entonces hay que Hay que revisar con los profesores Cómo lograr esa colocación Que más se logra En las notas un poco más Medias o bajas Pero arriba No está todavía Creo que se puede trabajar Mucho más Todavía contigo Bueno y es justificable Porque claro Es el primer programa Y es un poco más difícil Pero el timbre de voz Lo tienes Alcia Costa Es uno de mis artistas favoritos Me sé absolutamente Todas las canciones Y la tengo aquí Que no necesito Ni siquiera ver la presentación Hiciste una presentación Muy parecida A lo que hace Alcia Costa Una caracterización muy buena Tienes una cosa Que le da una ventaja Que es muy parecido En los años más jóvenes De Alcia Costa Le falta solamente Su Pocahontas Porque él tenía en esa época Una morena como yo De pelo largo Aquí está la morena De pelo largo Y que le decía A mi Pocahontas No hay que buscarla Aquí está Cantas muy bien Y yo sí O sea El día de hoy Se nos puso muy complejo Para nosotros Pero te felicito Porque realmente Trajiste el espíritu De Alcia Costa Desde Colombia Hacia el Ecuador Para Yo me llamo Gracias Pues sí Tienes todo El golpe de vista De Alcia Costa Te ves muy parecido Tu timbre es El de Alcia Costa Pero estoy completamente De acuerdo con Alberto Hay que trabajar Esos agudos Como colocas la voz Alcia Costa Tiene vibrato señores Y tú No nos mostraste eso Salió una voz Un agudo muy plano Entonces En eso tienes que trabajar Nada más De ahí tú estás En buen camino Muchísimas gracias Gracias Alcia Costa A la sala Yo me llamo Y bueno Aquí estamos disfrutando De un nuevo integrante De la familia Y es por eso Que familia se hizo presente En esta primera gala Con un obsequio Para los chicos Especial por supuesto Para ti Gerente de hogar Madre de familia Que te preocupas Por la economía De tu familia Y buscas siempre El cuidado del hogar Sin dejar de consentir A todos Familia te trae El nuevo papel higiénico Familia A Colcha Max Mega rollo Con tecnología UltraSol Que hace mucho más fácil El trabajo Es mucho más acolchado Y con almohadas absorbentes Para máximo rendimiento Familia Hace más fácil Cuidarlos Ahora sí Bienvenido Alci Nosotros hemos preparado Con los chicos Un pequeño ensayo ¿Verdad? Vamos Escucha Escucha Ponte pilas Usted también en casa Uno Dos Tres ¿Qué dice usted? Si nos llamamos O no nos llamamos Alci Acosta Sí se llaman Bueno chicos Entonces a seguir ensayando Bienvenido a esta segunda temporada ¿Desde qué ciudad Nos acompaña Alci? Bueno de mi Vinces querido Ese Vinces que yo Tanto adoro Y a toda la gente de allá Al alcalde también Un saludo muy especial Que me dio la oportunidad De estar acá Y a todos los concejales Muy bien entonces Muchísima suerte Para usted en esta segunda temporada Y escuchemos el jurado ¿Qué más dice de su presentación? ¡Ay! Un beso para Vinces Oye Algo que no mencionamos A ver El vibrato Y la colocación Le falta Pero el fraseo Está igual La manera que Hace las frases Y construye las frases Realmente está igualito Está muy bien Nosotros estamos mencionando Muchas veces La temporada pasada Pero es que hay que hacerlo Porque él tiene un punto a su favor Que es que se parece mucho Alci Acosta Así que hay que aprovechar De los entrenadores De la gente acá Que es muy profesional Que puede hacer Que realmente Él sea un Alci Acosta 100% Igual para hacer su primera gala Muy buena Ha estado muy buena Dijo 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 Dijo